Listo, preciosos, llegamos a las actividades finales. Bienvenidos, bienvenidas. Con esta actividad terminan las clases con Clau. Hoy parece que ya vamos terminando también con esto de motricidad gruesa. Ya va a hablar el profe con ustedes. Y como estamos en la semana de las fiestas de Quito, les preparé otra leyenda quiteña. Recuerde que las leyendas tienen parte de verdad y parte de fantasía. Así que pilas, muy bien. Vamos, estírese, estírese, estírese. Uy, uy, cero pereza, ya se acaba la clase, cero pereza. Vamos, ya llegó Ámbar, muy bien. Ya llegó Ainhoa también, estamos completos. A ver, rapidito el pica piedra, voy a ver quién gana, varones o mujeres. A la una, a las dos, y a las, a las, a las tres. Pica piedra, pica aquí. Pica piedra, pica aquí. Pica palma, palma, pica palma, palma. Ay, ganamos las mujeres porque hay tres varones que no están trabajando. Vamos con la segunda parte. Ya vamos a ver, ya vamos a ver, listo. Pica piedra, pica aquí. Pica piedra, pica aquí. Pica palma, palma. Pica palma, ve. Otra vez ganamos las mujeres. ¡Qué varones! Veamos si la tercera ya se ponen pilas los varones. Vamos. Una, dos, tres. Pica piedra, pica aquí. Pica piedra, pica aquí. Pica palma, palma. Pica palma. Ay, ganamos. Ay, ya, ya, ya. Casi se igualan los varones. Listo, preciosos. Muy bien, gracias por participar. Vamos, por favor, a ver la leyenda que le preparé y se llama El gallito de la catedral. ¡Listos! Voy a ver los ojitos más lindos de mi grado. La nueva obra literaria se llama La tragedia de Martina. Muy bien, téngale lista La tragedia de Martina y vemos primero el video. Y de ahí trabajamos en obra literaria. ¡Listos! ¡Qué bueno verles! Están todos tan atentos. Muy bonitas las leyendas quiteñas. Recuerde que es una tradición. Es algo que le contaron los abuelos a los nietos. Y esos nietos crecieron y se hicieron abuelos. Y así va pasando de generación en generación. ¡Listo, preciosos! ¡Nos vamos con la nueva obra literaria! La tragedia de Martina. ¡Búsquele, búsquele a la tragedia de Martina! ¡Búsquele! ¡Véngale listita! Hoy empezamos con la última obra literaria de este parcial que se llama La tragedia de Martina. Es una historia tan divertida como la del cielo se va a caer. ¿Sí? Poco a poco usted va a acordarse. ¡Listo, preciosos! ¡Vamos! En esta tragedia de Martina voy a trabajar la páginas 5 y 6. Solo esas. Cortito, facilito. Le voy a compartir mi paint para que usted vaya viendo qué vocales voy a encontrar. Abrirá las orejitas, por favor. Déjeme encontrarle el paint. Ya está el paint acá. ¡Listo! Le comparto mi paint y está atento, ¿verá? Ahora voy a escribir no solo la vocal, sino cuántas vocales. ¡Atentos y atentas! ¡Listo! Me voy a inicio. Cojo la letrita y usted va a buscar la vocal A. ¿De qué color era la A? ¿Quién me recuerda? ¡Ajo! ¡Gracias! Mire, escuche. Quiero que vea el número cuántas A va a buscar. Mirará. Mire, ¿cuántas A tiene que encontrar? Mario, ¿qué pasó con la pantalla? Bórreme, por favor. Cuatro A. Muy bien, muy bien. ¡Listo! Listo, mis preciosos. Dejo de compartir y vamos a buscar cuatro A primero, ¿verdad? Abro. Vamos con Clau. Uno, dos. ¡Uy! Aquí está el título. La tragedia de Martina. Cuidado los ojitos. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Listo, atentos. Ya está acá. ¡Uy! Página cinco. En la página cinco va a buscar. Aquí, la cinco. Mirará. Aquí está este poquito de lectura. Escuche, escuche, escuche. Dice, la pobre cucarachita Martina. Ah, hasta ahí nomás se quedó. La pobre cucarachita Martina. ¡Listo! Paso a la número seis. Paso a la número seis. Eso. ¿Escuchará? Me voy otra vez a compartir acá mi pine porque en la seis, en cambio, me voy con otra vocal. ¿Escuchará? Vamos a ver, vamos a ver. Si cojo el color morado. ¿Qué vocal irá a hacer Clau si cogió el color morado? ¡U! ¡La! ¡U! ¡La U! ¡Correcto! Escuche. En la página seis, usted va a encontrar tres U. Aquí le pongo al número tres. Ya, verá. Sin estarme haciendo asustar cuando habla. Sin hacerme asustar. Solo me muestra en la pantalla. Y continúa la lectura Clau. Estaba tan triste que se sentó a llorar en la puerta de su casa. Hasta ahí queda el inicio de la obra literaria. ¿Sí? Repito otra vezita porque algunos estaban disraídos por conseguir la obra literaria. Escuche. La pobre cucarachita Martina. Yo se encontré. Y dice, la pobre cucarachita Martina estaba tan triste que se sentó a llorar en la puerta de su casa. Hasta ahí queda la obra literaria. Muy bien. Le cierro. Muy bien. Listo. Y veremos mañana en qué continúa. Muy bien. Listo, precioso. Ese ha sido el trabajo del día hoy, miércoles 2 de diciembre. Ya, recuerde que estamos empezando con el mes más lindo de Navidad. Y el mes también del cumpleaños de nuestra hermosa ciudad. Listo, preciosos. Nos despedimos ahora sí. Chao, chao, chao. Mañana volveré. Gracias, mis ayudantes. Escuche, por favor. Abra las orejitas. Gracias. Abra las orejitas. Almorzar todo. No olvide dormir a las 7 de la noche para que descanse bien y se levante con ánimo. Se levante, se bañe, se vista, desayuna. Y de ahí viene a clase. Bien peinado, bien perfumado. Que estuviera en la escuela. ¡Suscríbete al canal!